hola a todos bienvenidos a mamá h bienvenidos a mi canal hoy voy a enseñaros voy vamos a practicar cómo hacer barnes para el bullet journal son unos cuadritos muy bonitos que puedes hacer muy bonitos para hacer títulos para enmarcar los días para los meses para cualquier cosa frase lo que se te ocurra pues para eso te sirve ya sabéis lo vamos a hacer juntos pero ya sabéis que yo soy nueva también en esto que llevo sólo un añito haciendo bullets y todas las cosas pues las voy aprendiendo junto a vosotros y vamos a ponernos a ello bueno primero de todo comentaros lo que tengo pues tengo unos folios normales no son ni de acuarela folios normales esos folios que no sé que son de impresora y que no son muy buenos para pintar pero los tengo que gastar tengo un 2h esta vez si me he cogido el 2h para que no se note mucho tengo mis pilot aquí que ya sabéis que los utilizó bastante por aquí también tengo edin por si acaso y mis que se me cae se me los necesito por si me da y los necesito y vamos a empezar haciendo unos cuantos sencillos la verdad es que te los puedes inventar puedes hacer el diseño que quiera pero os quería mostrar algunos diseños que yo empleo por ejemplo uno que empleo mucho es hacer un cuadradito haces un cuadrado un rectángulo no un cuadrado un rectángulo se ve el boli espero que sí que se vea y luego después haces aquí otros otro un cuadrado más o menos del mismo grosor que el de arriba porque supuestamente es una banderita y le hago aquí un semicírculo vamos uno en curva las dos puntas estas para que crea la sensación de que está doblándose y este es súper sencillo aquí puedes poner pues cualquier cosa como veis es muy sencillo de hacer lo vamos a hacer con él a remarcar con el piloto y si lo hacéis con una regla pues también lo podéis hacer porque así queda más profesional así mira 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 aquí así para que se lo marque que se vea que es una onda esto lo podéis hacer así en recto o podéis hacer también que queda más bonito más cookie así en entre el bolito y así queda súper bonito el barrio otro que podemos hacer también por ejemplo es si lo hacemos este en vez de ser recto lo hacemos así en curva y aquí hacemos como una espiral para adentro aquí se nos cortaría se nos cortaría y haríamos como si fuera como una boluta aquí cortaría aquí cortamos aquí hacemos como la prolongación y espera aquí me sobra esto a ver la la goma donde le he puesto a ver mira la goma no me la había preparado este me sobra de aquí vamos a ver si me ha salido porque este creo que me ha salido un poco va a ser remolado jejeje a ver ok yo lo 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 así quedaría este muy bonito los así ondulados a mi la verdad es que me gustan bastante luego otra forma de hacer pues en forma de de banderita hacemos otro estilo como éste hacemos así ondulado y mezclamos este y este así un poco pegamos aquí el corte y hacemos lo que es la banderita pero también con ondulación así tengo que pedir disculpas por mi alergia pero estamos en época aquí en españa y es que estos así ondulados es que quedan preciosos me gusta mucho y ponemos aquí así como si estuviera por aquí doblado y hacemos el la parte final y así yo creo que me gusta más a mí me gusta más así que no terminado el recto aquí hacemos también así como si estuviera bien este sería otro otro podemos tener tenemos mil ideas podemos hacer pues también como por ejemplo como un pergamino pues sería hacemos como un cuadrado como si lo fuéramos a unir pero aquí hacemos una voluntad que en esta parte irá para el otro lado y aquí en esta parte de aquí pues tenemos que hacer como si fuera redondo más o menos del mismo tamaño que el otro lado aquí pues lo tendríamos que hacer más o menos por aquí por donde para unir con el otro lado y para que no quede tan tan recto y se note que es así que es como un pergamino pues lo ponemos así como esto aquí estamos en la parte de aquí y ya está y tenemos nuestro pergamino hecho yo me explico mal pero me explico mal y tengo un pulso peor que no terminen recto porque así se nota como que está doblado y así y así sería el pergamino y luego pues podemos también hacer banderitas esto pues ponemos así y ponemos las banderitas que no sean a mí me gusta que nos dan igual unas de otras pero ya nos sirve para obtener aquí pues cualquier cosa una bandera luego también podemos hacer pues una bandera bandera pues muy fácil pues un banderín pues pones el palito el palito y así y así puedes hacer mil ideas que te inventes y así quedaría por el momento y te queda súper perfecta y aquí pues luego pues ponemos pones lo que tú quieras con con lettering con lo que quieras por ejemplo pues aquí quieres poner lunes y te queda tan bonito con y te queda tan bonito con con el o por ejemplo aquí pues puedes poner notas para abajo es una forma original y de adornar así adornar todo tuvo lección pues aquí yo que sé puedes poner aquí por ejemplo notas y aquí ponerte las notas de la semana y así pues es una forma sencilla fácil no lo pintas lo puedes pintar pintar con pintura con acuarelas con pintura de lápiz lo que quieras o con por ejemplo con con fosfi dándole un punto de color o lo puedes pintar como tú quieras puedes hacer mil cosas con ellos adornarlos de mil maneras es una forma muy bonita muy sencilla de tener ordenadito el bullet journal que es de lo que se de lo que se trata pues éste es las pequeñas cosas que sé de bullet journal espero que os haya gustado el vídeo darle un like suscribiros seguiremos aprendiendo cositas de bullets de dibujo y de todo de niños de todo espero que os haya gustado eso suscribiros darle un like y nos vemos compartirlo para que la gente aprendamos todos juntos a hacer cositas las de bullets sencillas y para y de casa espero que os haya gustado adiós